A ver, vimos el... Ciclo invertido y la base de comparación, que dijimos que era el ciclo invertido de Carnot, tanto para los ciclos invertidos ideales como para los ciclos invertidos reales. Vimos que un mismo ciclo, según donde se ubique, según el rango de temperatura en el que se ubique, que siempre es en relación con la temperatura del medio circundante. Ese ciclo puede ser usado tanto para enfriamiento como para calentamiento. Y algo importante que no deben olvidarse es que el principio o ley sobre el que se basa el funcionamiento del ciclo invertido es el principio de Clausius, que complementa un enunciado de la segunda ley que dice que el calor no puede fluir por sí solo de menor a mayor temperatura. O sea, eso no puede ser, dice Clausius, al menos se haga trabajo sobre el sistema. Ese es el principio sobre el que se basa el funcionamiento del ciclo invertido. Y de ahí vimos que sale el nombre genérico de bomba de calor, porque dice, cuando hicieron la analogía, que pareciera que se está bombeando calor, ¿no? Haciendo la analogía con un sistema de fluido en el que se quiere llevar al fluido de una región de menor a otro de mayor presión, haciendo trabajo sobre el sistema con una bomba. Acá el trabajo se lo hace con un compresor, ¿ya? Compresor, generalmente, pues, se aplica cuando estamos haciendo trabajo sobre sustancias que están en la fase gaseosa. Y cuando la sustancia está en la fase líquida, esa máquina se identifica como bomba. No, es la... Pero ambos tienen la misma función, hacer trabajo sobre el sistema. Luego vimos que, para el análisis de los ciclos reales, existe otro ciclo que es ideal. Ideal, vamos a ver que no es tan ideal, ¿ya? Tiene los... todos los procesos ideales, menos uno. Pero es el ciclo que ideal, también dice en la literatura, pero es menos eficiente, tiene menos performancia que Carnot, o sea, que el ciclo invertido de Carnot. Carnot se utiliza como base de comparación porque sus procesos se parecen más a los del ciclo real que los procesos del ciclo invertido de Carnot. Y ese es el ciclo que corresponde al sistema de refrigeración por compresión de vapores. Este también se conoce como ciclo de refrigeración mecánica. Fíjense, la importancia que tiene esto, aparte de que es el... la base de comparación de los ciclos invertidos reales, ya, es que todos los ciclos, excepto uno, que corresponde a un sistema que lo vamos a ver acá, todos los demás sistemas de refrigeración o de calefacción que se utilizan o que son de uso más frecuente, se basan directa o indirectamente en este sistema de refrigeración por compresión de vapores. Entonces, es importante tenerlo presente porque de alguna forma se va a aplicar en los sistemas de enfriamiento o calentamiento, excepto uno que vamos a ver, que no tiene nada que ver con este de refrigeración mecánica. El ciclo tiene los siguientes procesos. Hay dos procesos, pues, de intercambio de calor. Entonces, se necesitan dos intercambiadores de calor. Por aquí dentro va a estar fluyendo, fíjense, la sustancia de trabajo, o sea, el sistema. del ciclo invertido es la sustancia refrigerante o simplemente ya. Entonces, cuando estamos hablando del ciclo invertido, el sistema, el fluido que está experimentando los procesos del ciclo es la sustancia refrigerante o simplemente el refrigerante. Entonces, cuando digamos refrigerante, estamos refiriéndonos a la sustancia refrigerante que es la sustancia de trabajo del ciclo invertido. ¿Ya? Entonces, por aquí va a estar fluyendo en estos dos intercambiadores de calor va a estar fluyendo la sustancia refrigerante. Aquí vamos a poner el dispositivo mediante el cual se hace el trabajo sobre la sustancia. y otra cosa interesante en este ciclo es que el trabajo que hace la máquina o sea, el compresor es el trabajo que corresponde al ciclo. porque vamos a ver que no existe un un expansor que haga trabajo como en el caso del ciclo de calor. Este es el compresor este es el evaporador ya vamos a ver porque se llaman así y este es el condensador esta es una válvula de expansión instantánea o o puede ser un tubo capilar ¿qué es un tubo capilar? por ejemplo supóngase que el fluido está yendo por esta tubería que tiene este diámetro ya y tiene que continuar por acá el flujo este es dos por aquí es uno entonces surge una reducción violenta del diámetro eso lo que hace es que el flujo másico que pasa por aquí y el flujo másico que pasa por acá son iguales entonces para que eso ocurra cuando el fluido pasa por este esta reducción desde A hasta B tiene que aumentar tremendamente la velocidad ya o sea cuando usted tiene un flujo aquí que debe ser igual a este entonces y tiene esta reducción ahí aumenta la velocidad y eso hace que caiga la presión y eso es lo que queremos que caiga la presión ¿ya? entonces eso pasa en esta válvula la la secuencia la vamos a poner de esta manera por medio del compresor hacemos trabajo sobre el sistema aquí se rechaza calor para que se condense y acá para que se evapore se añade calor ¿ya? entonces acuérdense en todo sistema debe haber un evaporador un condensador ¿no? un compresor un evaporador y una válvula aparte hay otros dispositivos que se colocan para controlar la temperatura ¿no? este pues en esta parte es donde yo voy a hacer el el enfriamiento porque esto va a estar colocado en un ambiente exterior donde va a haber una masa de aire y a esa masa de aire vamos a hacer que le añada calor a la sustancia refrigerante que está fluyendo por acá ¿ya? entonces cuando esta sustancia pasa de aquí a acá se estrangula ¿no? es decir pasa de una presión mayor a una presión menor entonces esta zona de aquí hasta acá es la región de alta presión eso que está del compresor del compresor condensador hasta la válvula ahí hay alta presión ¿ya? luego de la válvula viene una expansión que da lugar a una caída violenta de presión a lo que cae la presión entonces la fuerza que está actuando sobre las moléculas disminuye entonces las moléculas tienen más chance de moverse entonces pueden recibir energía y ahí es que reciben energía cuando pasan por aquí están en contacto con un ambiente exterior que está con una temperatura un poquito mayor entonces el ambiente exterior le añade calor a esta sustancia de aquí a acá entonces la sustancia entra principalmente como líquido y por esa energía que se le añade se evapora ¿ya? por eso se llama evaporador en cambio acá cuando viene al compresor el compresor coge esta sustancia hace trabajo y entonces le aumenta la fuerza sobre las moléculas y entonces estas moléculas que quieren cerrarse necesitan un ambiente a donde rechazar energía entonces se las pone en contacto con un ambiente que esté a una temperatura un poquito menor que la que tiene el refrigerante de tal manera que el refrigerante le rechace calor vimos eso como funciona en el ciclo invertido de Carnot ¿ya? aquí la diferencia es que no hay un expansor que haga trabajo sino simplemente un proceso de estrangulamiento que como ustedes conocen es un proceso que corresponde a un sistema de flujo estacionario sin desarrollo de trabajo sin transmisión de calor con delta K y delta P despreciable y entonces voy a tener que el delta H que es igual a cero de aquí a acá no es que es isentálpico sino que es entalpía final igual a entalpía inicial es que es decir que ya desde ya le vamos a poner que la entalpía de 4 es igual a la de 3 si alguien no me sigue me pide que le aclare si no está claro lo que estoy diciendo ¿da? entonces el compresor comprime hasta una sustancia supóngase que esto está enfriando este cuarto esto está dentro del cuarto y esto está fuera del cuarto ¿ya? entonces este comprime a una temperatura que debe estar un poco mayor que la de afuera para que esto le rechace calor afuera ¿ya? esto se tiene que estrangular a un valor un poquito menor que la de este cuarto para que el cuarto le añada calor al refrigerante entonces produzca enfriamiento de este aire eso es todo o sea el compresor eleva la presión hasta una temperatura un poco mayor que la de afuera y la válvula estrangula hasta una presión que tenga una temperatura un poco menor que la del cuarto acá para producirse la transferencia de calor de menor a mayor temperatura haciendo este trabajo entonces fíjense esto es importante que lo capten ¿no? fíjense si han visto ahora los aparatos ya estos acondicionantes ventanas ya vienen ahora separadas las unidades ya no viene todo metido en la misma caja entonces los split le dicen split porque está separado entonces el que está dentro del cuarto es el evaporador y el que está afuera es el condensador y entonces el compresor lo pone afuera para que no le haga bulla acá adentro ¿ya? entonces aquí a este le ponen un ventilador para que esté forzando el flujo ¿verdad? para que se enfríe en forma más homogénea la masa de aire que queremos enfriar ya porque esto está puesto en una cierta ubicación entonces hay que hacer que se mueva la masa ¿no? que por sí sola se puede mover por convección ¿no es cierto? por convección la convección es un proceso de movimientos de masa por cambio de densidades ¿no? este aparato bota un aire frío que tiene mayor densidad entonces por volumen pesa más que el resto y va desplazando al otro entonces se produce una convección esa es una forma natural ¿no es cierto? de transferir energía en una masa ¿ya? si eso no es suficiente hay que forzar el flujo y el flujo se lo forza con ventiladores ¿no? entonces eso tiene ventiladores aquí dentro y afuera también tiene un ventilador para rechazar el calor más rápido porque esto acuérdense que esto está fluyendo rápido ¿no? entonces necesita que haya una buena transmisión de calor si no el sistema no funciona bien ¿ya? entonces acuérdense esto que está aquí dentro del cuarto tiene que tener el refrigerante a una temperatura un poco menor para que el aire del cuarto le añada calor y se enfríe y acá afuera la olla afuera tiene que estar a una temperatura un poco mayor que la haya afuera para que ese refrigerante le rechace calor afuera al medio circundante ¿no? usted va afuera del aire del acondicionador y ve que está saliendo energía ¿no? siente el calor ¿ya? en el diagrama TS ese ¿Se acuerda cuando vimos las conclusiones deducidas del ciclo invertido de Carnot? Cuando decíamos que conviene que el trabajo sea mínimo porque es consumo. Cuando la temperatura, en el caso de enfriamiento, cuando la temperatura del medio circundante se mantiene fija y esta temperatura aumenta, disminuye la cantidad de trabajo, aumenta el calor añadido, mejora la performancia o si se mantiene esta temperatura y la del medio circundante disminuye, entonces sigue enfriando lo mismo, consumiendo menos, entonces mejora la performancia. Y decía la cuarta conclusión, la tercera o la cuarta, que era conveniente que los procesos de transmisión de calor en lo posible sean a temperaturas constantes. Y eso ocurre cuando la sustancia es un vapor y no cuando son gases. El gas, acuérdense que es la fase gaseosa que no se condensa, vapor es fase gaseosa que se puede condensar. Y cuando hablamos de condensación, estamos hablando de cambio de fase a presión y temperaturas constantes. Mientras eso se dé, estos ciclos se parecen en esa parte al de Carnot. Cuando decimos que se parecen al de Carnot, es que tienen mejor eficiencia térmica. En el caso del ciclo invertido, mejor performancia. Entonces, la línea de saturación pues, vamos a considerar que este sea la temperatura y la presión del evaporador. Fíjense, vamos a poner que la temperatura del cuarto sea esta. Y vamos a suponer que la temperatura de allá afuera sea esta. Un poquito exagerado los deltas. Este que sea T0, este que sea T del cuarto. Esas son temperaturas del medio circundante de ese sistema. Es el sistema que va a experimentar un ciclo. ¿Verdad? A ver, mientras yo tenga esta temperatura, yo puedo diseñar un evaporador en el cual la cantidad de calor que se le pueda añadir me permita que no solamente se evapore. O sea, que de aquí no solamente salga vapor saturado, sino que lo puedo diseñar un poquito más grande, si la temperatura me permite, para que se supercaliente. Y entonces, termodinámicamente, este punto de entrada, este que le voy a poner uno, puede ser vapor supercalentado, puede ser vapor saturado o mezcla húmeda. Termodinámicamente, termodinámicamente. Yo puedo de ahí coger y comprimo isentrópicamente. ¿Verdad? Prácticamente, prácticamente, algo ya les decía en la clase pasada, es conveniente que esté un poco supercalentado. Para supercalentarlo, siempre que esta temperatura me permita, la del cuarto, yo dimensiono a este intercambiador de calor, para que salga, no solamente como vapor saturado, sino que se alcance a supercalentar un poco. ¿Para qué? A lo que se supercalienta, tengo fase gaseosa, y a lo que lo comprimo, el compresor va a comprimir fase gaseosa. Es importante que no ocurran cambios de fase dentro de estos aparatos, ni en los compresores, ni en las bombas. Porque esos cambios de fase producen cambios bruscos de la densidad, y entonces eso hace que se puedan producir vacíos en el flujo, y eso hace que la bomba golpee, golpee, y se producen cavitaciones que generan ondas de presión, que pueden dañar no solo al aparato, sino a todas las tuberías. Entonces, se trata de que entre un poco supercalentado, para que no se dé cambio de fase. Por ejemplo, si yo lo meto aquí, a lo que está comprando, va a haber cambios de fase. Se va a ir evaporando hasta que llega saturado, ahí va cambiando la densidad. En saturado, si es que pudiera exactamente tenerlo saturado, pero es un poco difícil mantenerse en ese punto de saturado, en la práctica. Entonces, lo que hacemos es que lo supercalentamos y ahí lo mantenemos, punto uno puede estarse moviendo, pero está supercalentado. Entonces, estoy seguro que está entrando una sola fase al compresor. Entonces, el proceso de compresión, en el compresor, o sea, de uno a dos, sería este. De una vez vamos a poner la compresión real. La compresión real nos da lugar a un incremento de la entropía. Este es dos primas. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ahí. Entonces, por aquí va a pasar la línea de entalpía dos, por acá va a pasar la línea de entalpía dos prima, que es mayor a dos. Esta de aquí es la presión P sub dos, por acá va a pasar la línea P sub dos prima, que es mayor que P sub dos. P sub dos, ¿verdad? P sub dos, ¿verdad? Por aquí está la línea P sub dos? Por aquí está la línea de entropía S2. Por aquí está la entropía S2. Por acá está S2 prima, que es mayor que S2. aquí tengo temperatura 2 aquí tengo temperatura 2' que es mayor que la 2' es decir, en 2' todo es mayor todo es mayor entonces como yo tengo que comprimir de aquí hasta acá este trabajo real de 1 a 2' es mayor que el licentrópico de 1 a 2 la entalpía 2' es mayor entonces el compresor comprime vapor supercalentado este sale 2 o 2' y pasa al condensador entonces en el condensador nosotros tenemos que hay un punto en donde esto se satura punto F entonces si la temperatura donde yo estoy ubicado me permite que este que este líquido saturado se subenfríe es decir hago este condensador un poquito más grande así como este lo hice un poquito más grande para que se supercaliente esto lo hago un poquito más grande para que se subenfríe mientras esté encima de esta temperatura todo ese calor se va a estar rechazando al medio circundante entonces yo lo voy a hacer que se subenfríe hasta ahí 3 entonces lo vamos a poner por aquí de 1 a 2 compresión isentrópica de 1 a 2' compresión real de F o de 2' a 3' calor rechazado de F' a 3' sub enfriamiento ya vamos a ver por qué le estoy poniendo eso así como me conviene que entre un poco supercalentado yo les he dicho un motivo todavía no le digo el otro motivo el un motivo es para que no existan cambios de fase dentro del compresor este termodinámicamente puede salir como líquido saturado o puede salir como líquido subenfriado no termodinámicamente puede estar en cualquiera de los dos lados pero para efectos prácticos vamos a ver que nos conviene que esté subenfriado por eso es que este tiene que estar comprimido a un cierto valor de presión para que yo pueda hacer este subenfriamiento acá ya entonces por aquí por punto 3 a ver que pasa en la válvula de expansión en la válvula de expansión tengo sistema de flujo estacionario o estable tengo la ecuación completa que dice U igual a delta H más delta K más delta P más W tengo las condiciones del proceso dice que no hay transmisión de calor no hay desarrollo de trabajo delta K y delta P son despreciables y la presión 3 o la presión 4 pongámosle es menor que la presión 3 entonces eso hace que la ecuación del sistema sea que delta H es igual a 0 quiere decir que H4 es igual a H3 no es isentálpico porque no es reversible y no es reversible por esas condiciones que tiene ahí entonces yo sé que por el punto 3 va a pasar una línea de entalpía y que el punto 4 está sobre esta presión 1 que es la presión de entrada del compresor entonces hago pasar la línea de entalpía constante por aquí esta es la línea de entalpía constante así como esta de acá entonces quiere decir que el punto 4 está aquí entonces yo pongo aquí esta línea punteada para indicar que va de 3 a 4 no que va por la línea de 3 a 4 aunque comience en 3 y termine en 4 entonces entonces yo le decía que es un ciclo ideal este de aquí pero tengo ahí ese proceso de de estrangulamiento que me hace que es irreversible de aquí a acá ya pero este es el ciclo el ciclo de compresión de vapores que se llama ideal asumiendo por eso en la mayoría de la literatura equivocadamente le ponen esta línea continua sólida no es continua porque el proceso de 3 a 4 no es irreversible es irreversible ya entonces en 4 entra el evaporador cayó la presión y entonces cae de tal manera a un valor de temperatura un poco más abajo que la del cuarto entonces el cuarto le añade calor de 4 a 1 entonces tengo esta área de aquí que representa al calor añadido ese calor añadido es la capacidad de refrigeración del sistema ese calor añadido representa la carga que puede manejar ese sistema ya eso es lo que yo tengo que dimensionar para poderlo usar en una determinada aplicación ya porque le decía que es conveniente que esté super calentado es conveniente que esté super calentado para evitar los cambios de fase dentro del compresor y además porque me aumenta la capacidad de refrigeración fíjense que si esto estuviera aquí este sería el área es menor peor 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 si está acá y si yo no lo hubiera subenfriado hubiera pasado la línea de entalpía por aquí entonces estuviera el calor añadido en esta área de allá entonces este subenfriamiento de aquí y este super calentamiento de acá me aumentan la capacidad de refrigeración del sistema en el caso del compresor además me evita cambios de fases dentro del compresor ahora en el ciclo real también hay que considerar el punto cuatro prima que es un punto que está por acá un poco más arriba en donde va cayendo la presión hasta que llega pero igual no puedo determinar un área pero yo sé que H4' menos H1 es lo mismo que H4 menos H1 o sea la cantidad de refrigeración o sea la capacidad de refrigeración del sistema no está disminuyendo pero no la puedo representar en ese diagrama con un área porque el proceso de cuatro prima a uno que estaría ocurriendo realmente de aquí a acá no lo puedo graficar con un área porque no es reversible no puedo poner una línea continua con estado de equilibrio las ecuaciones de la energía en el caso del compresor tiene un sistema de flujo estacionario o estable tiene la ecuación completa tiene condiciones del proceso delta K y delta P despreciables entonces W es igual a menos delta H o sea menos W es igual a delta H que es igual a H2 menos H1 valor absoluto le cambio el signo al trabajo ¿no? si la compresión no es adiabática se tiene lo siguiente si no es adiabática si no es adiabática entonces la ecuación sería Q igual a delta H más W entonces menos W menos W menos Q entonces este trabajo de aquí ya es real pero todavía no le pongamos pongámosle acá este real sería H2' menos H1 menos Q entonces valor absoluto sería W' igual H2' si fuera adiabático hasta ahí sería la ecuación pero si no es adiabático es decir si hay alguna transmisión de calor o sea se está calentando demasiado el compresor que tengo que tomar en cuenta esa energía ya entonces este es el trabajo ¿qué significa eso? si estas fueran las condiciones del proceso para llevar a la sustancia de 1 a 2 o de 1 a 2' en un caso si es reversible y en el otro caso no es irreversible pero también adiabático ¿está? o sea no hay una transmisión de calor apreciable o sea el de 1 a 2 es adiabático y también reversible el de 1 a 2' lo voy a considerar que no es reversible pero es adiabático es decir no hay transmisión de calor y delta K y delta P es despreciable o sea la energía cinética y la energía potencial ¿ya? entonces yo tengo que llegar necesariamente con este compresor tengo que llegar al punto 2' mientras es adiabático consumo una cantidad de trabajo que es igual a esta a esa para ir de 1 a 2' fíjese bien esa es la cantidad de energía que necesito para llevarlo de 1 a 2' si este tiene una brecha por ahí en la frontera que se está disipando la energía o sea se me está yendo la energía de 1 a 2' como calor si eso es así quiere decir que el punto 2' no lo voy a alcanzar ¿ya? si simplemente comienza a disiparse la energía como calor entonces no voy a llegar a 2' ¿si está claro eso? bueno con una cantidad de trabajo W' yo llevo a la sustancia de aquí acá si hay una pérdida como calor entonces no va a llegar hasta 2' entonces ¿qué es lo que tengo que hacer para que llegue a 2' hacer más trabajo? ¿está? o sea que si la ecuación fuera así la cantidad de trabajo es una si la ecuación es así la cantidad de trabajo es mayor ¿está? para que llegue al 2' mismo cuando es ayabático ¿está? si sigo haciendo la misma cantidad de trabajo y hay transmisión de calor entonces no voy a llegar voy a quedarme por acá por algún punto más abajo con una entalpía menor ¿está? eso es importante que esté que esté claro en los intercambiadores de calor por ejemplo en el evaporador en el evaporador tenemos así mismo sistemas de flujo estacionario o estable esta es la ecuación completa esta ecuación porque ya la escribimos alguna vez para el condensador en los ciclos de poder la escribimos en la caldera que son intercambiadores de calor en donde las condiciones principales del proceso es que no hay trabajo que delta k y delta p son despreciables entonces la ecuación que me queda es que q es igual a delta h en el caso del evaporador en el caso del evaporador yo le estoy añadiendo energía de 4 a 1 o de 4' a 1 entonces el calor añadido sería h1 menos h4 btu cuál es mayor h1 o h4 h1 porque tiene le metí más energía entonces ese valor es positivo entonces lo puedo tomar como valor absoluto en el caso del condensador es otro intercambiador de calor en el cual la ecuación de la energía es q igual a delta h en el caso este sería calor rechazado igual este se condensa o sea se enfría y se condensa de 2 a 3 y se sube en fría o sea h3 menos h2 ¿cuál es mayor h3 o h2? h2 entonces esto es negativo este valor absoluto le cambio el signo y a lo que le cambio el signo me queda que qr es igual a h2 menos h3 entonces tiene que acordarse que cuando esos términos energéticos los pongan en la ecuación de la energía escrita de esta manera este calor añadido aquí es positivo este calor rechazado acá es menos aquí en esa ecuación le pensamos como valores absolutos para poder sumar y restar los calores entre sí y con los trabajos de compresión siempre les hago acuerdo que yo les decía al comienzo del curso que dejen por ahí unas 3 páginas para ir poniendo los rendimientos ¿se acuerdan? cosa que tenga los rendimientos en un solo sitio ¿no? al final va a ver que hay un montón de rendimientos aquí aparece este concepto de rendimiento de compresión porque tengo el caso de la compresión real que la comparo con la compresión isentrópica que es ideal ¿ya? entonces el rendimiento de compresión ¿no? es el trabajo ideal sobre el trabajo isentrópico ¿no? entonces ahí lo que hacemos es si las dos son adiabáticos entonces este es H2 menos H1 sobre H2' menos H1 ¿no? a ver H2' sería ¿está bien? es que el rendimiento por eso que el coeficiente de performancia que mide el rendimiento no lo expresamos en porcentaje todos estos otros rendimientos son porcentajes ¿no? el trabajo real es mayor ¿no? entonces usted quiere comparar cuánto por ciento más es el trabajo real que el trabajo ideal entonces por eso está puesto así de esa manera ¿no? ideal sobre real porque este de aquí acuérdese que este es mayor ya lo vamos a ver en el diagrama con entalpías ¿no? con la entalpía como eje de coordenadas pero ahí está bien hay un diagrama que es el que se va a utilizar más frecuentemente en el análisis de estos ciclos así como en el ciclo de poder ¿se acuerda que el diagrama de Moliere nos permitía ver de mejor forma las expansiones que ocurren en el lado de la turbina ¿ya? y ese diagrama de Moliere es HS o sea entalpía entropía ¿no? acá tenemos otro diagrama que hacen las veces el de Moliere inclusive algunos autores le dicen diagrama de Moliere para refrigerantes le dicen ¿no? pero en realidad Moliere no hizo ese diagrama ¿no? Moliere hizo el diagrama que que se aplica al vapor al vapor de agua a ver este tiene una forma diferente en la línea de saturación fíjense que este tiene la facilidad que aquí puedo poner la presión 1 acá puedo poner la presión 2 este es el punto 1 ¿no? fíjense aquí le hice pasar la línea de de entropía así ah aquí las líneas de temperatura este viene así 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 que las líneas de temperatura vienen así cruzan con la de presión paralelas y luego sigue así ¿no? fíjense aquí yo puedo medir el trabajo vicentrópico de aquí a acá este es el trabajo real de fluido acá puedo medir el calor añadido de aquí hasta acá el calor rechazado en este ciclo ideal sería desde aquí hasta allá ¿qué estoy rechazando? ¿qué estoy rechazando? talor añadido más trabajo ¿sí ven? primera ley aquí le puse el punto cuatro prima está en la misma está en la misma entalpía porque si hago el análisis en la válvula de expansión la ecuación es exactamente la misma lo único que va a cambiar es que en lugar de cuatro es cuatro prima o sea la diferencia con cuatro prima es que va a estar a una presión un poco más arriba y un poquito más caliente ¿no? pero la entalpía es la misma y el proceso de cuatro a uno no es de cuatro prima a uno no es reversible entonces una vez que nosotros tenemos dimensionados los intercambiadores de calor es importante la determinación del tipo de compresor que se necesita para que cumpla el sistema este efecto refrigerante acuérdense que la aplicación del ciclo invertido es para enfriamiento o para calentamiento nosotros vamos a comenzar viéndolo como que es para enfriamiento para calentamiento simplemente el calor es toda esta área que está debajo de esta línea toda esa área que está representada en el pH con este valor de aquí hasta acá calor rechazado cuando es para calentamiento entonces para el efecto refrigerante deseado si es un ciclo invertido para enfriamiento nosotros tenemos que dimensionar el compresor y el dimensionamiento del compresor se lo establece determinando el tamaño del compresor le ponemos aquí des plazamiento volumétrico entonces nosotros buscamos para ese efecto refrigerante un compresor que sea capaz de desplazar una cierta cantidad de volumen por unidad de tiempo de refrigerante y en base a eso determinamos su tamaño ya entonces pónganla aquí a continuación para un cierto efecto refrigerante deseado para un cierto efecto refrigerante deseado coma con el Q sub A y un puntito arriba coma coma el tamaño del compresor va a depender dos puntos aparte uno uno así uno del número de libras masa de refrigerante que debe circular por unidad de tiempo punto y coma parte dos o sea punto y coma y coma aparte dos punto y coma y coma aparte dos del en dos ponga del volumen específico del refrigerante en la entrada coma o aspiración coma del compresor coma póngale B sub uno con esta B así estos son pies cúbicos por libras de masa punto ya fíjese esto es importante porque para determinar el tamaño del compresor acuérdense que el compresor es el que está es el que consume ya entonces si yo tengo que decidirme en más de una opción ya entonces yo me voy a decidir por aquel que me vaya a consumir menos entonces si yo sé que ese tamaño del compresor está en función de este volumen específico aquí a la entrada o aspiración del compresor entonces tengo que decidirme entre dos o tres refrigerantes voy a escoger el que tenga en el punto uno menor volumen específico claro ese ya criterio para decidir con cual refrigerante me voy ¿no? el flujo másico va a estar en función de lo que queremos de lo que queremos mover como carga refrigerante ¿no? a ver la masa refrigerante lógicamente pues es importante ¿no? porque esa es la que la que está transportando a la a la energía ¿ya? entonces ustedes habrán oído a veces que en los sistemas dice le falta carga dice o sea ha habido una una fuga de refrigerante entonces el sistema no está enfriando bien dice le falta carga ¿qué quiere decir? que se le ha salido un poco de masa entonces no hay la suficiente masa para transportar la cantidad de energía que se requiere entonces el sistema empieza a funcionar con menor performancia ¿no? todavía no enfría lo suficiente o ya no calienta lo suficiente si es para calefacción entonces punto aparte se tiene lo siguiente fíjese la capacidad de refrigeración nosotros la habíamos medido de esta manera ¿qué unidades tiene ese producto? BTU por minuto acuérdate que este es 200 y este es el número de toneladas de refrigeración este es 200 BTU por minuto que salía esa cuerda de los 120.000 divididos por 60 etc ¿se acuerdan? 288.000 lo dividimos por 24 y después por 60 y 200 ¿ya? entonces estos son BTU por minuto entonces usted tiene un sistema que tiene 20 toneladas entonces el sistema es capaz de mover 4000 BTU por minuto ¿está? como carga de refrigeración o sea de 4 a 1 ¿está? ahora la capacidad de refrigeración yo también la puedo medir fíjese tengo un flujo másico que va de 4 a 1 que es el que está circulando por ahí dentro y recibe esta cantidad de energía de 4 a 1 en 1 tiene más entalpía para poner valor absoluto entonces tengo que la capacidad de refrigeración expresada de esta manera es igual a 200 por N ¿ya? entonces lo que aquí quiero lo que aquí quiero es despejar la masa que es igual a 200 por N sobre H1 menos H4 ¿ya? si nosotros representamos el desplazamiento volumétrico del compresor con un cilindro simple y un émbolo aquí va a estar la sustancia refrigerante esta es la frontera imaginaria y supóngase que este se puede desplazar desde aquí hasta acá ese volumen máximo barrido o recorrido por el émbolo en una carrera completa del émbolo se llama B sub D volumen de desplazamiento volumen de desplazamiento y este está en 10 cúbicos por minuto ¿de qué es el volumen de desplazamiento? es el volumen máximo barrido en una carrera completa del émbolo o sea si este es el punto muerto inferior y este es el punto muerto superior todo ese volumen de ahí es el volumen de desplazamiento ¿ya? el émbolo o el compresor perdón ustedes saben que tiene un sistema de válvulas unas para admitir unas para admitir refrigerante y otras para expulsar el refrigerante entonces imagínense que este va a aspirar es que este émbolo esté aquí entonces en el momento que comienza a desplazarse hacia allá hacia la derecha entonces tiene que abrirse esta válvula entonces comienza a aspirar ¿eh? ya si yo voy aspirando usted puede hacer la prueba con una jeringuilla métale en un recipiente con agua entonces usted va jalando la jeringuilla despacito despacito y va viendo que se va haciendo un vacío y va subiendo él ¿no? y llega un momento que no se llena totalmente y tienen que darle la vuelta y botarle el aire eso hacen las enfermeras cuando le van a poner una inyección para que no le metan un poco de aire adentro ¿no? y se sople más ¿no? entonces imagínese eso con la jeringuilla ¿ya? ahora esto se está desplazando alta velocidad tiene alta potencia ¿ya? entonces cuando aspira al al refrigerante supóngase que estoy ya en este punto de acá punto muerto bueno no sería ahí sino acá entonces más o menos si esto está abierto debe haber una masa hay gente que se ha dedicado a analizar esto a ver cuál es la forma del volumen que adquiere el refrigerante cuando es aspirado para de acuerdo a eso diseñan la cabeza del del émbolo o sea hay unos émbolos que no son planos sino que tienen una cierta forma es para que el volumen que queda sin ocupar por refrigerante sea el menor entonces aquí va a haber un volumen que está ocupado este y va a haber otra parte del volumen del compresor que no está ocupado por el refrigerante ¿no? entonces voy a tener primero este volumen que está ocupado por el refrigerante le voy a llamar B1' B1' es el valor del volumen específico multiplicado por la masa ¿se ven? entonces como realmente el volumen o sea la masa no está ocupando todo el volumen del compresor entonces yo tengo un rendimiento volumétrico del compresor ese rendimiento volumétrico que sería otro rendimiento para sus apuntes ¿no? sería este volumen de aquí dividido para el volumen de desplazamiento que es el volumen que realmente tiene el compresor ¿no? este es el volumen que ocupa el refrigerante que realmente tiene el compresor entonces aquí habrá pues estos valores estos valores están entre 60 y 85% ¿no? en los compresores ese rendimiento volumétrico o sea que usted puede usar un promedio de 72 73% para compresores de tamaño mediano ¿no? entonces el tamaño del compresor que es el que yo quiero comprar para ponerlo en mi sistema va a ser igual a este volumen de aquí dividido por el rendimiento volumétrico pero este volumen de aquí es B1 sobre BD o no el rendimiento volumétrico multiplicado por la masa que es esa que está ahí entonces con ese valor usted está determinando ¿no es cierto? aquí escogió la masa que usted necesita para su efecto refrigerante escogió un refrigerante que tiene un volumen específico aquí a la entrada y con este rendimiento que tengo voy a determinar el tamaño del compresor que tengo que comprar entonces voy y compro un compresor que tenga un volumen de desplazamiento o sea que pueda desplazar cuando se mueve su émbolo una cantidad de pies cúbicos por minuto este lógicamente tiene un rendimiento ¿no? como vimos aquí entonces el compresor lo voy a comprar por la cantidad de pies cúbicos por minuto que es capaz de desplazar ¿no? esos valores esos valores están entre 60 y 85% este rendimiento ¿cierto? y es válido para compresores alternativos o rotativos ¿no? hay unos compresores parecidos al motor Bankel que no debe tener émbolos tiene un un sistema de rotación con excéntricas ¿ya? que se han diseñado con el propósito en este caso de los sistemas de acondicionamiento de producir menos ruido ¿ya? y acuérdense que cuando produce menos ruido es primero menos molestoso y segundo debe tener mejor performancia porque acuérdense que el ruido se produce a base de consumir energía se consume energía para producir el ruido entonces si la máquina es menos ruidosa debe ser más eficiente que otra que es ruidosa ¿no? ¿alguna pregunta? una de las áreas donde muchos ingenieros mecánicos se dedican es al aire esta de acondicionamiento de aire o o producción de frío dicen ¿ya? o sea en instalaciones frigoríficas ¿ya? que se aplican en la en la conservación de productos de diferente índole entonces nosotros aquí estamos viendo pues la parte termodinámica ya la parte de tecnológica y de aplicación imagen a determinación de las cargas ¿no? aquí nosotros no determinamos las cargas es decir ¿cuánta energía tengo que sacar de este cuarto para que la temperatura baje tantos grados? ¿no? la determinación de las cargas tiene toda una toda una tecnología una tecnología detrás ¿no? en donde hay que considerar cómo están ubicados los edificios el tipo de ventana el tipo de alumbrado el tipo de la entrada cuántas veces se abre la puerta cuánta gente va a haber aquí adentro qué va a estar haciendo esta gente aquí adentro una cosa es que estemos sentados aquí y otra cosa es que estén ¿no? entonces todo eso va a significar una cantidad de energía que el sistema tiene que poderla sacar para mantener la temperatura deseada ¿no? entonces para eso los que están interesados en eso tienen que coger otros cursos que se ofrecen aquí también de acondicionamiento de aire y de refrigeración o sea la parte genérica se llama refrigeración una aplicación de la refrigeración es el acondicionamiento de aire a ver mire una cosa importante antes de seguir adelante son las características y propiedades importantes de los refrigerantes mire aquí revisamos esto revisamos esto porque es importante saber por qué se escoge ciertas sustancias como sustancias de trabajo del ciclo invertido o sea tiene que tener las sustancias ciertas características ciertas propiedades para que usted la pueda escoger como refrigerante cualquier cosa no puede ser refrigerante ¿no? por ejemplo usted puede usar el agua como refrigerante en ciertas aplicaciones pero no en compresión de vapores aquí tendría pues que poner unos compresores gigantescos para hacer ese tipo de trabajo ¿se imagina cuando veíamos el ciclo de poder la cantidad de trabajo que usted saca cuando expansión del vapor en la turbina ahora imagínese un compresor porque coge el vapor y lo mete de aquí hasta acá si usa agua entonces cualquier sustancia no sirve para por ejemplo para este sistema de refrigeración y hay otras características que es importante tomarlas en cuenta por la aplicación que se hace de estos sistemas entonces es importante tener en cuenta no puede coger usted una sustancia por ejemplo que sea combustible porque el lugar donde usted pone estos aparatos siempre hay un lugar en donde se pueda originar una chispa una ignición una combustión violenta porque hay motores esos motores siempre tienen en algún lugar cuando los contactos no están bien está produciendo una pequeña chispa y si esto que está expuesto a las fugas siempre va a estar expuesto a las fugas porque acuérdate que estas presiones son altas entonces el refrigerante siempre va a estar expuesto a la fuga entonces por eso es que no se usa en un ambiente donde están personas por ejemplo amoníaco el amoníaco funciona muy bien termodinámicamente tiene buenos calores latentes pero es tóxico entonces estos sistemas están siempre expuestos a la fuga entonces no puedo coger una cosa que sea tóxica que sea inflamable y otra cosa si bien es cierto que aquí hay una presión alta y eso hace que el refrigerante en la región de alta presión se pueda afugar en la región de baja presión que es la que está desde la válvula hasta el compresor pasando por el evaporador esa es la región de baja presión esa presión tiene que ser baja pero no más baja que la presión atmosférica local fíjese se puede hacer que la presión atmosférica aquí sea 14.6 pese ya entonces usted debiera tener o no debiera tener la presión del refrigerante aquí menos de esa ¿por qué? porque si es menos así mismo como en las en las uniones en las bridas de las tuberías y de los de los equipos que tiene este sistema cuando hay alta presión el refrigerante se puede fugar así mismo si hay una presión menor que la de afuera se puede meter aire y si el aire se mete se mezcla con el refrigerante y el refrigerante se contamina con aire pierde propiedades de refrigerante entonces ya no vale entonces ¿qué es lo que hacen? le hacen vacío lo abren y ponen una bomba vacía para sacarlo todo ¿y dónde lo botan? a la atmósfera porque ese refrigerante separarlo del aire cuesta mucho entonces más fácil es botarlo a la atmósfera entonces eso va produciendo los elementos halogenados que tiene produce una reacción con el ozono de la capa atmosférica se reduce el ozono de la capa atmosférica pasan más radiaciones ultravioletas que afectan a las células de los seres vivos entonces por eso decimos que es preferible que se fugue el refrigerante a que se meta aire porque si se fugue el refrigerante yo le coloco una máquina y le vuelvo a meter refrigerante pero si se mete aire se fregó el refrigerante pierde propiedad ya no enfría comienza el sistema a calentar se apaga se prende se apaga ya y entonces ¿qué queda? hacer el vacío para meter refrigerante nuevo y ese que saca lo botan a la atmósfera nadie lo recoge ¿no? entonces por eso es que ahora se han desarrollado los refrigerantes ecológicos y el de uso más frecuente es el 134A que reemplaza fundamentalmente al freón 12 todos los freones tienen elementos halogenados ¿no? esos elementos halogenados reaccionan con la con la capa atmosférica entonces vamos a ver alguna lista de características y propiedades a ver uno se prefiere que los refrigerantes no sean tóxicos para que coma en el caso de fugas no se corra el riesgo de intoxicación coma o contaminación punto y coma aparte dos los refrigerantes en el dos los refrigerantes deben ser económicos coma tanto en su costo inicial como en el de su mantenimiento como en el de su mantenimiento punto y coma tres aparte tres fíjense por qué deben ser económicos lo que les estaba diciendo está siempre expuesto a las fugas y hay que estarlo otra vez cargando ¿no? entonces tiene un costo inicial y un mantenimiento que hay que darle ¿no? tres los refrigerantes no deben ser inflamables para que coma en el caso de fugas no se produzca un siniestro todavía queda pendiente más tenemos que ver como once propiedades más gracias 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 gracias